Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Emotivo. Pervis Stupiñan se rompe y pide perdón por la eliminación de Brickton. El día de ayer por la semifinal de la FA Cup, Brickton enfrentó al poderoso Manchester United, en un compromiso que se terminó definiendo en la tanda de penales, donde lamentablemente el equipo de las gaviotas quedaron eliminados, fue un gran partido de Brickton, que siempre superó a un desconocido Manchester United, pero que por cosas de fútbol, no pudieron clasificar a la gran final que era su objetivo en este partido. Fue titular Moisés Caicedo y Pervis Stupiñan, dos jugadores que son figuras del equipo, y que siempre responden con un gran nivel. Moisés Caicedo fue elegido el mejor jugador del partido, después de su gran actuación contra el Manchester United, y Pervis Stupiñan también hizo un digno compromiso, y en la tanda de penales, le dieron la responsabilidad para que el ejecute uno, y con mucha frialdad y gran calidad, pudo concretar su penal, es decir. Los ecuatorianos cumplieron con su objetivo, lamentablemente por fallar un penal quedaron eliminados. Después de la derrota, habló Pervis Stupiñan en una entrevista, y se lo notaba muy golpeado por la eliminación, esto fue lo que dijo el ecuatoriano. Pero bueno, este es el fútbol, desafortunadamente, en la tanda de penales lo ganaron ellos, y nos vamos la verdad muy tristes, pero al mismo tiempo orgullosos por el equipo, porque venimos haciendo un buen trabajo, hay que alzar la cabeza porque nos quedan todavía partidos en la liga, y hay que estar concentrados para lo que resta, para acabar bien la temporada. Sí, yo creo que más que todo es parte del trabajo que venimos haciendo toda la semana, los hemos visto, hemos visto cómo juegan, creo que hoy desde el principio se ha notado que lo hemos neutralizado, han querido jugar y lo hemos ido a presionar arriba, han tenido ocasiones, obviamente nosotros hemos tenido también ocasiones, ha terminado el partido 0-0, y bueno, como te digo, en la tanda de penales se lo han llevado, y es lo que te puedo decir, ahora a seguir, a seguir, que esto continúa. Yo creo que Brighton está haciendo un buen trabajo, la directiva, yo creo que están visualizando bien el terreno de Sudamérica, tenemos gente de experiencia también que nos llevan con esa experiencia empujando a los jóvenes, yo creo que lo más importante es que Brighton está viendo muy bien el mercado de Sudamérica, porque somos jóvenes, como se dice en Sudamérica, con hambre, con muchas ganas de crecer, y eso es lo que nos hace venir aquí y hacer las cosas bien, y yo creo que ese es uno de los puntos importantes que ve Brighton. Bueno, ya nos lo planteamos antes, yo creo que teníamos una meta que se nos ha escapado hoy, lastimosamente, pero bueno, como te dije, tenemos el resto de temporada y trataremos de hacer las cosas bien para poder terminar en los puestos de Europa. Palabras de aliento para su equipo, que hizo un buen trabajo, pero que desafortunadamente no les alcanzó, no fueron eficaces a lo largo de 120 minutos y perdonaron al Manchester United, un equipo que por toda su historia y jerarquía, jamás pueden dejarlo vivir, emotivas palabras del ecuatoriano que hizo un buen partido y que no hay nada que reprochar. Brighton está haciendo una temporada de ensueño y nuestras tricolores son figuras, de estas se repondrán y volverán más fuertes, ¿y qué opinas de todo esto? ¿Te gustan las declaraciones de Pervis Stupiñán con respecto a la dura eliminación de Brighton? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 22 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.